No es que a Javier Buitrón recién se lo conoce, se lo conoce durante toda una trayectoria y los resultados son los que hablan. No soy esmeraldeño, pero he venido a poner hasta mi vida por los esmeraldeños. He venido de muy lejos, de muy lejos. Yo sé que hay mucha gente que dice que no soy esmeraldeño, pero tal vez lo quiera con todo mi corazón, más que muchísima gente. Voy a seguir haciendo las cosas como hay que hacerlas, con respeto, con consideración. Con cariño, con responsabilidad, con profesionalismo, por cada uno de ustedes y por sus familias. Ustedes ahora respiran aires de tranquilidad. Es gracias a nuestras instituciones del orden, es gracias al trabajo coordinado de todos los ministerios, es gracias a la confianza que ustedes depositan. Vamos a seguir con ese carisma, ñeque, coraje, valentía y decisión, con pasos firmes en búsqueda de la paz, la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo de toda la provincia. Un abrazo para mis hermanos esmeraldeños. Mis hermanos esmeraldeños, seguiré poniendo el corazón, como ha sido mi característica, sin hora, sin fecha, a todo momento, en todo lugar. Para mí no hay horario, porque lo entrego todo para ustedes y para cada uno de ustedes, para sus familias. Así lo vamos a seguir haciendo. Gracias.